Hola amigos de Bags and Toys, yo tengo un review de Teenage Mutant Ninja Turtles Undercover Donatello. Hola amigos y bueno aquí ya tenemos el empaque de este Donatello de Undercover. Y bueno pues como saben es mi personaje favorito de las Tortugas y bueno ya llegó a la tienda y llegó también el Wave 2 que le llaman de las Tortugas. Y el empaque como siempre muy padre en lo que es Super 7 con un arte totalmente pues inspirado en los cómics. Y viene aquí con su logo de Reaction y bueno Undercover. Y bueno pues hemos traído esto, nos llegaron bastante Tortugas Ninja y bueno que llegó a la tienda para que sepan que pueden coleccionar. Llegó Crank, llegó obviamente este que estamos viendo que es Undercover Donatello, April O'Neil y Splinter. Llegaron todos estos. Luego vamos a traer a este y a lo que es el Space Cadet Ralph. Pero bueno ahorita por lo pronto llegaron 1, 2, 3, 4. Y Crank también está muy bueno, me gustó, está muy bonito el molde. Ya está en la tienda y bueno amigos vamos a ver que tal está este Donatello. Yo lo voy a abrir, a mi si me gusta sacar las figuras del empaque. Es muy muy raro las que conservo. Así que vamos a darle cuello a este empaque que está muy bonito. En algunos casos si lo conservo como es el de las tortugas. Las de San Diego Comic Con definitivamente es así. No las voy a abrir porque así como están están muy padres. Y bueno pues ya le di cuello al empaque y vamos a ver que tal está. Vean que bonito está el molde, está así todo enojado. Aquí Donatello viene con su sombrero muy elegante y viene también con su gabardina. Está muy bien el molde. Recuerden que estas son art toys, le llaman a este tipo de figuras, o sea figuras artísticas. Obviamente ustedes saben que la tecnología actual podrían haber estado mucho mejor el molde y todo. Pero son hechas adrede así. ¿Y por qué? Porque están haciendo pues una pues como si una remembranza a lo que son las figuras de los 80 de Kenner de Star Wars. Que eran pues el estándar o el benchmark de la industria en ese momento. Y bueno Super 7 lo que dice. ¿Qué hubiera pasado si las tortugas en lugar de salir así fortachonas como fueron las hubiera hecho Kenner? Pues bueno las hubiera hecho con este tipo de molde que era el estándar, el de 375. Es una interpretación de estas figuras en los años 80. Y por eso es que le llaman juguete artístico. Es para ya un coleccionista muy muy clavado con la franquicia de las tortugas ninja. Y que quiere completar de distintos pues de distintas maneras una la franquicia de las tortugas. No en distintos moldes, distintas maneras de ver. Y bueno esta es la interpretación de Super 7 de las tortugas. Y bueno como estábamos mencionando es 5 puntos de articulación. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Así es amigos. Vamos a ver entonces ya más de cerca. Vean que bien se ve aquí se le ve el caparazón. Aquí se ven muy bien los pliegues de lo que es la gabardina. Y dejen que enfoque bien la cámara. Ahí está, ya enfocó. Aquí se le ven muy bien los pliegues de la gabardina. Trae aquí su cinturón. Y obviamente pues al ser una gabardina pues ustedes saben que es más larga. Llegan sus patitas, sus clásicas, sus pies con dos dedos. Aquí tienen los hoyitos porque ustedes quieren colocarla en un stand a la figura. Y bueno por la parte trasera aquí vienen también los pliegues de la gabardina. Y aquí dice Super 7 China y el año que es 2020. Y que es lo que les comentábamos. Que es la segunda web de Tortugas Ninja que ya nos llegó. Viene también con su bastón que es este. Creo que le llaman Buu o algo así. Pero bueno, no soy experto en armas. Japonesas. Y bueno, lo agarra bastante bien ya que no le encuentra la forma. Y aquí está amigos. Y así es como la voy a tener yo desplegada. Vamos a poner aquí en el fondo para empezar a hablar de las escalas. Y bueno, pues como habíamos comentado es una figura de 3.75. Aquí está, es decir. Bueno, está viendo un poquito más. Ahí está viendo que mide 4 pulgadas. Y para que tengamos una referencia vamos con los clásicos de Star Wars de Black Series. Con este Stone Trooper. Aquí está. Vean que bonito. Pues amigos, esta figura ya está en la tienda. Ya la pueden comprar. Así que vayan por ella. Está muy padre. Si son, si les gusta, donatelo como es mi caso. No lo dejen ir a partes de Super 7 Reaction. Seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!